Mazuco, ¿cierto? Y cuando le preguntamos, ¿qué es esto? Los niños dicen inmediatamente que es una pipa. Y le preguntamos, ¿y la pipa para qué es? Pues para pipiase, porque para ellos es normal. Lo que les digo a los niños aquí es que eso no es tan normal, que va a construir tu vida, te vas a... Y entonces le ponemos ejemplos de muchachos que están llevados de la droga, que los conoce en la comunidad, como el eléctrico. Ustedes miren el eléctrico, como, ¿ustedes conocen el eléctrico? Sí, miren como anda, ¡ay, él anda todo loco! Pues así ustedes van a quedar si consumen estos elementos. Porque para ellos es natural ver armas, ver esta clase de alucinógenos, de drogas. Y lo que queremos aquí es que pedagógicamente lo enseñamos desde la comunidad. Algunos profesores dicen que eso es una locura, que ¿por qué hacemos eso? Que lo que necesitamos es hacer los niños para que metan droga. Y es todo lo contrario. Lo que pretendemos es que ellos sepan que eso no es tan normal, que no es tan natural, que te hace daño. Entonces, tenemos aquí el primer televisor que llegó a Siloé, con la primera fábrica de vinos que existió en el territorio, que era un italiano marfitano, y el primer teléfono que los trajo ellos, ¿cierto? Y diferentes elementos, algunas fotografías del Siloé antiguo, cervezas que van trayendo pues los turistas. Nosotros hacemos turismo, turismo allá abajo decía, en un letrero decía que nosotros hacemos turismo, pero te digo, nosotros no lo hemos cobrado, porque la memoria de Siloé está en 20, no tiene precio. Bueno, entonces, pero vamos a pasar allá, y ahorita hacemos un ejercicio. Tranquila, no se preocupen. No, eso allí, tranquila. Aquí para tocar, para jugar, si se caen las cosas, se levantan otra vez. Aquí hay una... Esta es la memoria viva de lo que pasó el año pasado. Y lo comparamos... Tú que eres de Bogotá, ¿cierto? Usted sabe qué pasó el 7 de junio de 1954, de 1954 en la séptima con 13? No. Pues míralo, ahí está. Pero yo digo, el tiempo original de ese entonces, es la masacre de los estudiantes, es que esto se repite, la masacre de los 10 estudiantes en la séptima con 13, cuando protestaba por la muerte de Uriel Gutiérrez dentro del campus de la Universidad Nacional. A él lo asesinaron el 7 de junio de 1954. Él estaba preparando todo, o bueno, ya había preparado todo el cuento de la... del reinado, de la Semana Cultural en Memoria de los Estudiantes, porque cada año, después del 29, que mataron al primer estudiante universitario, Gonzalo Bravo, salían a marchar hacia el cementerio central. Y cuando ellos regresan, en toda la séptima con 13, el batallón Colombia, que acaba de venir de Corea, abre juego contra los manifestantes y mata a una cantidad de estudiantes. Ahí están las fotografías. Y esto lo tenemos, que es lo más reciente, del siglo pasado, a este siglo, sobre las masacres de los jóvenes que continúan y continúan. Solamente cambian los nombres, pero es la misma dinámica del establecimiento. Entonces, aquí tenemos elementos que recogemos. Eso es la muerte de Daniel Sánchez y Didier dentro de un almacén quemado, muertos y después quemados. Y aquí muchos de los muertos que han caído en toda Colombia. Esta pintura la hicieron en Bogotá. Es una réplica de la original. Y esa pintura nos la mandaron a adorar acá. No se preocupe, compañero, que eso se recorre otra vez. Y tenemos diferentes elementos que vamos contando. La leche, que es un arma fundamental para los muchachos, para la gente que está protestando, no solamente los que están peleando, ni mucho menos, sino que todos los ciudadanos usan leche para evitar que los gases te hagan daño. Y escudos, cascos, chaquetas, balas por todos los lados, todos los elementos con que se pinta porque aquí los hombres y mujeres debieron en estallar social mientras los muchachos hacían murales coloridos por la violación de mujeres, por el atropello del establecimiento en algunas de las calles de la ciudad. Pues los hombres y mujeres debieron, entre comillas, porque ellos fueron los que pusieron el nombre, terminan borrando los murales. Y otra vez los muchachos vuelven y pintan y otra vez vuelven y lo dañan. Y nosotros lo que le decimos a los ricos de la ciudad es que pinten, pinten de colores. Si quieren pintar a José Otulio, a Uribe, a La Cabal, a La Paloma, pues píntenla, píntenla, pero de colores, que el arte es para eso. El arte no es sombrío, entonces tenemos muchos elementos de esos. También un policía le donó a la visora comunitaria, le donó esa camisa, si me entienden, donde decimos señores policíos, también hacen parte del pueblo colombiano, no se rasguen las vestiduras. Si me entienden, no basta con cambiar el color de la moto, cambiar el color del carro, o de sus uniformes, es cambiar su mentalidad, su opción de ser amigo realmente de la comunidad, porque la policía está para defender el pueblo. Y lo que hacen es todo lo contrario, es atacar al verdadero pueblo, porque eso se evidencia con estas balas, con estos muertos, y con todos estos elementos que son recogidos por la misma comunidad.